Hola, mi querido público, comparto con ustedes el día de hoy un lindo pasillo, alma buena, con el conjunto de José Calderón. Entre recuerdos vivo mi triste pena, creí olvidar un día a un alma buena, y hice hasta lo imposible porque volviera, mas perderla en mi vida fue mi condena. Y hice hasta lo imposible porque volviera, mas perderla en mi vida fue mi condena. Es esta pena hoy de no tenerte, suman mis sufrimientos, dolor tan fuerte, sé yo tu decepción de ya perderte, vivo de barra en barra, busco la muerte, sé yo tu decepción de ya perderte, pido a Dios tu perdón, no tengo suerte. Es esta pena hoy de no tenerte, suman mis sufrimientos, dolor tan fuerte, ser yo tu decepción de ya perderte, vivo de barra en barra, busco la muerte, sé yo tu decepción de ya perderte, pido a Dios tu perdón, no tengo suerte.